Crecer Unidos, un programa de formación para padres en el que abordaremos de forma clara cómo prevenir, detectar y actuar contra el acoso escolar, poniendo el foco de atención tanto en las víctimas como en los agresores y el resto de compañeros del grupo. En este programa encontrarás información teórica para entender de raíz el problema del acoso escolar, lecciones prácticas en las que te daremos herramientas para saber reaccionar ante el bullying y entrevistas a profesionales y testimonios reales de personas que, como tú, un día decidieron enfrentarse al acoso escolar. Súmate a Crecer Unidos y trabajemos juntos por una infancia en positivo.